Son más de 600 patinadoras de las 15 regiones del país las que participan en el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico. Niñas y niños desde los 4 años hasta los 23 compiten en cada jornada para llevarse las medallas de las diferentes modalidades. Cada mañana realizan el reconocimiento de la pista para luego a las 13.30 horas comenzar con las competencias que cada día se están poniendo más entretenidas, ya que el trabajo en la pista también es más exigente. Nosotros nos habíamos preparado para recibir cerca de 600 patinadoras deportistas de todos los lugares de Chile. En realidad hemos superado ese número, en realidad tenemos más deportistas que eso. En resumen, estamos súper contentos, hemos cumplido los tiempos, hemos logrado poder enfrentar toda la puesta en marcha que fue el primer y segundo día y ya estamos en un funcionamiento pleno, así es que súper bien. También la dirigente deportiva dijo que el rendimiento de las Iquiqueñas ha sido muy bueno, ya que tienen a su haber 10 medallas de oro. El torneo comenzó con la modalidad de figura el día lunes y martes, así es que el día martes se hizo a las 16.30 ya la premiación de esta primera modalidad, en paralelo mientras la competencia continuaba, para poder asegurar los tiempos. Así es que bueno, nosotros como Iquique, digamos, como asociación ave fénix ya tenemos 10 medallas de oro y varias platas y bronce que también suman a nuestro medallero, así es que estamos súper contentos. Una de las participantes Iquiqueñas es Agustina Andaur, figura promisoria del patinaje local. Ya competí en la modalidad de figura, saqué cuarto de seis, igual había otra niña que se merecía en primer lugar porque era muy buena. Y ahora estoy esperando al libre para que me vaya bien. ¿A qué club perteneces? Esmeralda. El campeonato culmina el próximo domingo. Todas las tardes hay premiación y desde las 14 horas se puede presenciar todo el colorido y elegancia de las deportistas que le dan vida a este campeonato nacional que reúne a más de 600 competidoras. Gracias. 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 Gracias.